Hoy vamos a preparar paté de mariscos. Ingredientes Palitos de mar Una lata de atún Tres quesitos Mayonesa Unas gotas de brandy Y Mission Wraps original, el wrap más esponjoso que has probado. Mezclamos en una trituradora los palitos. El atún con su propio aceite. Una cucharada de brandy. La mayonesa y los quesitos. Batimos hasta que se haga una masa uniforme. Recortamos el wrap en un cuadrado y hacemos ocho rectángulos. Ponemos a tostar en una sartén por ambos lados. Servimos el paté en un cuenco. Agregamos un poco de cebollino para decorar. Y también los crackers de Mission Wraps original. Y ya está listo para servir este delicioso aperitivo navideño. Si te gustó no olvides dar like, comentar, compartir o unirte a nuestra página. Nos vemos la próxima semana con una nueva receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!